Buenas tardes. En este video voy a mostrarles algo muy importante acerca de una universidad italiana de gran prestigio, que fue la Universidad La Sapienza de Roma. Este video particularmente se lo digo a mi hija, que tiene un gran interés en visitar este país, Italia. Ya anteriormente habíamos hecho el de Venecia y particularmente la Sapienza, que quiere decir la sabiduría. Es una de las comunidades científicas más antiguas de toda Europa. Data de 1303. En que el Papa Bonifacio VIII, mediante una bula papal, creó esta universidad. Aquí vemos la Iglesia de San Imo y las antiguas aulas de esta universidad. Aquí vemos la entrada principal de la universidad, que actualmente tiene más de 140.000 estudiantes. Es una comunidad científica que da becas Erasmus y becas María Slodowska. Y es notable por algunos tipos de estudios que se realizan en esta universidad. y por haber tenido alumnos egresados, tales como Mario Draghi, que fue primer ministro, y Giorgio Marconi, otros Enrico Fermi, otros científicos famosos italianos. Aquí tenemos, yo les dejo la dirección postal y sitio web, que ustedes pueden leerla posteriormente, para que el que tenga interés en visitar Roma pueda dirigirse a esta universidad y hacer estudios especializados en algunas materias de gran importancia para América Latina. y no hay duda que un egresado de esta universidad tendría un perfil bastante amplio en cuanto a posibles ingresos y trabajos posteriores. Ahí les dejo uno de los edificios de la universidad. Fíjense que el estilo arquitectónico responde a lo que fue llamado como nueva arquitectura fascista italiana, que data de los años en que Benito Mussolini fue el Duce, como le decían, que era el líder del partido fascista italiano, que fue entre 1922 y 1943, si no tengo mal entendido. Aquí vemos lo que es el logo de la universidad, un ángel, Estudium per Previs, Sapienza Università di Roma. Este es el fabuloso departamento de arquitectura y diseño construido posteriormente de los años 50. Esta es la facultad de letras y filosofía. El departamento de matemáticas en este caso está dedicado a un gran físico-matemático italiano, Guido Castelnuovi, y el de física, el Instituto de Física, dedicado a Guillermo Marconi, que fue, como bien sabemos, el de la telegrafía inalámbrica, el autor de la telegrafía inalámbrica. Este es particularmente el edificio de la Escuela de Medicina para los Barlantes, que corresponde estructuralmente al diseño arquitectónico más general de la universidad. Aquí está el llamado Foro Itálico, construido entre 1928 y 1938, ya que en esta época se esperaba obtener las Olimpiadas en Roma en 1940. Este foro tiene una cantidad de gimnasios e instalaciones de gran importancia, como es, por ejemplo, las instalaciones correspondientes al estadio y los cursos de tenis, donde se han realizado competencias internacionales de gran envergadura. Cae dentro del campo de la universidad. La universidad cuenta con tres hospitales. El más importante es el hospital Humberto I, del cual estamos mostrando el edificio principal. Es más antiguo, como pueden apreciar. Pero la unidad quirúrgica, la vemos aquí, es bastante moderna. Con seis plantas, esta unidad quirúrgica tiene todas las instalaciones y altos requerimientos actuales. Les recuerdo que son tres hospitales los que tiene esta universidad. Desde luego que son hospitales docentes, ¿no? Como fue en Cuba en su momento el hospital Calito García, por ejemplo. Aquí vemos el campo principal de la universidad. Algunas de estas obras, como ya les dije, datan de 1938, bajo el influjo de la llamada nueva arquitectura fascista italiana. Es notable también el sitio arqueológico en la isla de Mocia, Italia, Sicilia, perdón. Que es uno de los sitios arqueológicos de más interés, con miles de tumbas detectadas y siendo estudiadas. Tienen una gran importancia, como también el museo de paleontología de la universidad, que lo vemos aquí. La universidad también ha hecho incursiones en las llamadas carreras más modernas del siglo XXI, como son la robótica e inteligencia artificial. Aquí vemos un pequeño robot diseñado por uno de los alumnos de una maestría de la universidad. Es muy notable que está en pleno corazón de Roma y cualquier turista que quiera visitar Roma puede ver el famoso jardín botánico de la universidad. Fíjense cómo se confunde con la ciudad. Ocupa más de dos hectáreas y cuenta con más de tres mil especies diferentes. Y tiene el llamado Museo Orto Botánico, que es una dependencia del Departamento de Biología Ambiental. Fue planeada desde el siglo XVI, pero ha sido renovado hasta el siglo XVIII con nuevas especies y replantadas numerosas especies. Fíjense, en este caso vemos algunas especies exóticas del jardín botánico, por decirlo así, aparece aquí como una especie de jardín japonés. Y un bello paraje del jardín botánico con un salto de agua muy bello. La sapienza ha hecho un llamado a toda Europa y al mundo sobre lo que es la ética en los estudios de inteligencia artificial. Vemos aquí el logo de esta llamado Ron Cole Ethics. Vemos una persona con su imagen virtual de lo que sería la presunta tercera dimensión o imagen de inteligencia artificial. Y con esto terminamos la exposición que, aunque breve, queríamos hacerla llegar con mucho cariño a las personas que vayan a visitar Roma, Italia y particularmente la capital de Roma, para que vean cuánto de valor tienen en esta visita. Les pido que me den like y hagan sus comentarios respecto a esta exposición. Muchas gracias.